Decir a parejas homosexuales y a las que no estén casadas por la Iglesia, check. Pero nada de considerarlo matrimonio. El Vaticano acepta esta bendición. Les doy la bendición. Que sigue la voluntad del Papa Francisco y que supone un cambio de postura respecto a la que la congregación publicó en marzo de 2021. Dirigida entonces por el español Luis Ladario Ferrer, quien dijo que la Iglesia Católica no podía impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. Pero una decisión que es insuficiente para muchas parejas católicas LGTBI, que quieren el matrimonio, el hijo y una Iglesia de iguales. Y el Espíritu Santo.